¡Buen día! Saludamos y dialogamos con el Padre Diego Canales desde hace poco tiempo a cargo de Sagrado Corazón en Zapala. Bueno Padre, un gusto saludarle, conocerle de alguna manera y gracias por recibirnos en la Iglesia en una jornada, en un fin de semana también especial, significativo, dado que está en la colecta anual de Cáritas, la cual se vio interrumpida el año pasado por la pandemia. ¿Cómo anda usted? Un gusto saludarle. El gusto es mío, muchas muchas gracias, gracias a ustedes también por acercarse, por arrimarse, es súper lindo poder encontrarnos de esta manera, con mucha gente que mirará esta nota, no nos conocemos todavía, pero bueno, si Dios quiere y lo permite, así nos iremos conociendo despacito. La verdad que en este tiempo tan difícil, ¿no? El año pasado también se vio todo como muy dificultosa la colecta de Cáritas, por eso esta vuelta, que estamos un poquito más salidores que el año pasado, las voluntarias de Cáritas han salido a la ciudad de Zapala a recorrer, con las urnas, con las urnas móviles, con la colecta, y de una manera distinta. Como no se hace durante la misa, antiguamente la gente venía, y por ahí decíamos, la colecta de misa la destiramos para Zapala y listo, para Cáritas de Zapala, ahora ya no se puede hacer así, y vamos a hacer lo de la salida con las urnas, y la gente se puede acercar, retirar el sobre, y de esa manera poder ayudarnos un poquito, ¿no? Pero bueno, es un signo, es un signo que busca significar algo más. Uno no puede quedarse solamente con la colecta de este fin de semana y decir, bueno, ya, con esto, soy Cáritas. No, Cáritas es animarnos a vivir en el amor todos los días, ¿no? Todos los días se puede hacer colecta de Cáritas, no solamente en un sobre o en una alcancía o a nivel monetario, sino compartiendo el pan con el que tiene hambre, compartiendo el abrigo con el que lo necesita, dando el ojo al que está de paso, visitando al preso, al enfermo, bueno, muchas maneras de vivir de verdad a Cáritas. No, no, seguramente, excelente el mensaje. Padre, permítame consultarle, ¿hace cuánto tiempo que está en Zapala? Acá en Zapala estoy, uno podría decir, un año y unas moneditas, un año y meses. Mientras ustedes. Yendo y viniendo, ¿no? Hago una semana en el norte de la provincia y la semana siguiente la hago acá en el centro. Voy y vengo, subo y bajo. El año pasado se me hacía un poquito más difícil porque estaba más cerrado todavía esto. Entonces, yo hacía cada mes y medio, me venía una semana acá. Ahora no, ya lo hago con un poquito más de tiempo. Una semana y una semana. Y así intentando acompañar las comunidades. Usted sabe que recién las voluntarias, cuando consulté por usted, me aportaban algunos datos, bueno, que era el párroco o el curita tan conocido en el norte neuquino, ¿no? ¿Desde hace cuántos años? Hace 10 años que estoy allá en el norte. Y bueno, pero veo que allá somos pocos y nos conocemos mucho. Así como dice el dicho, ¿no? ¿Ves que no están conocidos por lo bueno? Si no lo ponen porque somos poquitos, ¿no? Y ahí tratamos de ayudar, de vivir, ¿no? Sobre todo de compartir la alegría del corazón de Jesús. ¿Padre, y usted es neuquino? No, yo nací en el Criado en Capital Federal y hace 10 años que fui enviado desde Buenos Aires para acompañar, en principio, la comunidad del norte neuquino y con los años uno va queriendo tanto a la diócesis, ¿no? No solamente en el trabajo junto con otros curas, religiosas, con los milloneros, sino también con tanta gente del Neuquén tan pero tan bonita que entonces uno se pone ya como disponible para servir en lo que haga falta en la diócesis, ¿no? No solamente en el norte, sino abierto a la iglesia en la diócesis del Neuquén. No, seguramente. ¿Y Andacoyo es su base de actividad, su lugar? Se podría decir que sí. Capaz que uno le pregunta a la gente Andacoyo y dice No, sí, Diego, no, no está nunca. ¿No? Porque bueno, Andacoyo, la parroquia de Andacoyo no es solamente Andacoyo. Sino que son 23 comunidades más, ¿no? Entonces cuando uno va para allá, va rebotando en cada una de las comunidades, visitando, estando, uno se sienta quizás una semanita en un paraje, después en otra y así como que va recorriendo y caminando con las comunidades y lo mismo que acá en Zapala, ¿no? Así como en Zapala más o menos donde uno podría decir No, está la ropa, ahí está en Zapala, en el Sagrado Corazón y también hay algo de ropa ahí en Andacoyo. Bueno, y después uno se va repartiendo según las necesidades que se van presentando. Padre, recién lo hablábamos también con las voluntarias que están trabajando acá en la esquina de la iglesia y es válido resaltar, usted ya mencionó algunos conceptos en la introducción, de que más allá de que la colecta se desarrolle este fin de semana a nivel país, las puertas de la iglesia están abiertas todo el año, ¿no es cierto? Claro, y no solamente que las puertas de la iglesia, aunque uno pasa horas y las ve cerradas, uno tiene que hablar de una puerta de un modo existencial, ¿no? Las puertas del corazón. Y no sólo para que la gente venga a colaborar, sino que uno de los sueños grandes del Papa Francisco y que nos mueva a todos es que la iglesia salga. Él sueña con una misión que sea capaz de transformarlo todo. No podemos pensar en transformar hoy las estructuras de adentro de la iglesia y quedarnos conformes y ya está listo suficiente. De hecho, Francisco como Papa nos ha convocado a que todos vayamos caminando junto a un sueño que él tiene de iglesia, que es una asamblea latinoamericana. Y le está invitando a que en este tiempo vayamos a escuchar. Y cuidado con esto. Y eso, que por ahí estoy hablando demasiado, capaz que sería bueno que los otros que están mirando puedan aportar ya, después dejo el número y estoy más que abierto para poder charlar, conversar con el que así lo quiera. Pero que es un tiempo para que escuchemos, no solamente adentro, insisto, sino especialmente afuera. ¿Cuánta gente de fuera de la iglesia, cuánta gente muy, pero muy católica, te dice, no, pero yo a la capilla no voy. Y esa gente tiene para decir, tiene para aportar. Y nosotros desde la iglesia tenemos que escuchar qué pasa afuera, cuáles son los sueños de los de afuera, cómo les gustaría que sea la iglesia a los de afuera. Y también hay mucha gente que ha dejado la iglesia en este tiempo. Que dice, no, yo, con Dios sí, pero con la iglesia basta. Bueno, también queremos una iglesia que salga a escuchar a esa gente. Nosotros creemos que mucha gente que se ha alejado en este tiempo tiene mucho para decir y mucho para aportar a la iglesia. Por eso, en este caminito, lo largo hoy, y estaríamos más así hasta fin de agosto, como abiertos a escuchar por dónde tiene que caminar la iglesia. No solamente para escribir por ahí en tu muro y escribir abajo, taca, 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 y darnos palos con todo. No, no, no. Mánden esa, aparte, si quieren escribir, escriban, hay ningún problema, ¿no? Pero digo, mandad ese escrito que llegue a algún lugar, para nosotros tomarlo y ver este camino transformador que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no puede contentarse con los que estamos adentro. La iglesia está llamada para anunciar, para salir. Y desde ahí estamos abiertos en este tiempo especial de escucha. Así que cualquier cosa ahí, va mi numerito, seguramente sí. Si te da la tecnología, lo agregá, lo ponés ahí. Si no, pueden comunicar en el Facebook, Sagrado Zapala, y ir haciendo sus aportes. Es decir, esto es para la asamblea eclesial de la que habló el cura. Y ahí se despachan con todo y lo vamos recibiendo. Excelente el mensaje, Padre. Me parece oportuno también recordar a los integrantes de la iglesia que lamentablemente han fallecido, ¿no es cierto? Y principalmente curas de Zapala, como así también en Perú, el obispo emérito Marcelo Melani. Todo también que golpea fuerte, ¿no? Claro, me parece que esto es interesante decirlo. Hay dos cosas, ¿no? Una es el dolor por la pérdida de nuestros milloneros, ¿no? El Padre Luciano, el Padre Roberto, uno piensa en el diácono Beto, su señora, el Padre Marcelo allá en Perú, como decías bien recién. Pero no solamente el signo del dolor, sino también un signo, es medio particular lo que les voy a decir, que tiene que ver con la solidaridad, que es lo que les pasa a ustedes, también nos pasa a nosotros. Muchos de ustedes han perdido familiares, han perdido gente, hemos perdido amigos, estamos preocupados, tenemos familiares entubados. Bueno, de esta no se salva nadie, y nosotros desde la Iglesia damos testimonio de eso. Hemos perdido los nuestros, seguimos perdiendo, pero desde ese lugar nos acompañamos, siempre firmes en la fe y seguros en la esperanza, que de esta tenemos que salir. Y ahí sí depende de nosotros si queremos salir igual o queremos salir mejores. Que los que salgamos, salgamos mejores. Y los que van haciendo su pascua hacia el cielo, nos ayuden desde el cielo realmente, para poder generar un cambio sustancial en la vida. No puede ser que lo único que cambie en nuestra vida sea el distanciamiento o el barbijo. Tiene que cambiar algo del corazón. El corazón, yo creo que Dios nos invita por ahí a purificarnos un poquito más. No que Dios haya mandado esto, estoy seguro que Dios no lo mandó, pero lo firmo. Pero sí que Dios nos está acompañando en esta y que de esta quiere que salgamos mejores. Eso seguro que sí. Bueno, agradecerle infinitamente por estos minutos, Padre. Seguramente, como medio de prensa, estaremos en contacto y a vuestra disposición para difundir todas las actividades de la Iglesia. Gracias, gracias a vos también por tu tiempo, el medio, muchas, pero muchas, muchas gracias. Y bueno, animarlos, animarlos con ganas en este fin de semana de Cáritas, hacer nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, y saber que con ese aporte se hacen, pero muchísimo, muchísimo. Decir esto sencillito, que el año pasado hemos recibido de Cáritas Nacional, en la diócesis de Neuquén, 20 veces más de lo que hemos aportado. Aportamos una cantidad a Cáritas y Cáritas Nacional, mandó 20 veces más, y yo creo que esta provincia, que decimos que es de las más ricas del país, puede aportar un poquito más, nos podemos jugar juntos un poco más, pensando en lo que menos tienen. Muchas gracias. Cáritas Nacional